Estos son pollos de par de la Cenicienta en su primer vuelo nocturno, cuando salen del nido. Muchos, con los destellos de las luces de nuestros pueblos y ciudades, se desorientan y caen. Van buscando el camino de regreso al mar para unirse con la colonia. El Cabildo tiene un centro de recuperación de animales silvestres. Allí las recogen, las cuidan y una vez recuperadas, las sueltan para que continúen su camino. Si te encuentras alguna, llama al 112. En Tenerife, el medio ambiente nos importa. Por eso lo respetamos y lo cuidamos. ¡Gracias!